Bueno amigos, y para mi siguiente segmento de arte, ahora tengo un escultor espectacular. Estoy hablando de Charlie Silva, él es colombiano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nancy? Muchas gracias. Nosotros contentísimos de que estés aquí con nosotros, porque tus esculturas de verdad que lo dejan a uno así como con la boca abierta. Pero, como decimos por esos inicios, que me parece muy interesante la parte, ¿cómo tú llegaste al arte? Bueno, el arte, he estado toda la vida en el arte. Siempre he estado estudiando autodidacta, pero realmente yo soy ingeniero mecánico, estudié ingeniería mecánica y siempre he pintado, he estado pintando. Y tenía una empresa de metal mecánica y tenía mucha parte de metal, que siempre manejo el metal, sé manejar el metal. Y había mucha parte de recortes, cosas que me sobraban, como reciclaje. Entonces empecé a, ya no volví a pintar, sino empecé a unir esas partes, a soldar esas partes y a hacer las mismas figuras, pero las empecé a hacer en metal. Y bueno, esas obras las instalaba en mi casa, a veces las regalaba. Cuando estaba en Colombia nunca vendí ninguna obra. Las regalé o sí, las que tengo... Son los amigos están llenos de... Sí, no, o sea, no, nunca. Y cuando llegué acá a vivir a Miami, o a la Florida, fue como un paralelo, ahí un cambio. Y bueno, hasta aquí hice ingeniería, hasta aquí trabajé, hice obras de arquitectura, ingeniería, y pasé y me enfoqué directamente al arte. Y ya, pues, volví a algo comercial también para poder vivir también de eso. Hablemos de la técnica, porque en tus obras son muy... tus esculturas son muy únicas. Yo diría que, o sea, no se encontrarían dos obras exactas. Además, en cada escultura uno se da cuenta que por medio está el ingeniero. Porque tienen... Sí, claro. O sea, son esculturas que tienen movimiento, además que son... que las puedes tener inmensas para edificios y para todo. Sí, claro. Las obras mías son... pues, la idea es hacerlas monumentales. Yo hago como pequeñas escalas y... bueno, son únicas porque yo no tengo copiales de las piezas, sino todas son hechas parte por parte. Entonces, voy formando las partes y las voy soldando, las que son esculturas de dos dimensiones. Y ya la de tres ya voy formando los... pues, formando la... pues, como las torres que estoy haciendo. Últimamente he hecho unas que son Skull Cuppers. Entonces, voy formando las torres. Y bueno, se ve la ingeniería porque se ve el balanceo y muchas veces tienen movimiento algunas. Entonces, es como... Vale ingeniero de por medio. Es una técnica única, sí. Además, una mezcla muy importante, muy interesante. Ingeniero y artista. Manejas también el color. Hablemos de los colores. Bueno, sí, yo manejo el color. Es como lo que le da la vida a mi obra. O sea, entonces, manejo los colores primarios. Me gusta manejar todos los colores primarios. El rojo, el azul, el amarillo. El rojo me gusta manejarlo mucho, no sé... Se ve muy lindo. El rojo, sí. Bueno, dentro de tus obras hay dimensiones, tamaños, pero es muy especial, por ejemplo, los rostros. Porque si uno los ve, pensaría que pintas. O sea, que son pintados, porque realmente son hechos de metal. Claro, cuando uno lo pasa y los ve, dice, bueno, pintaron. Pero cuando se acerca, se da cuenta que el pincel es la soldadura porque está cogido parte por parte, se está creando. Y, bueno, pues hago como una fotografía ahí de la persona porque me inspira mucho eso, los personajes. Entonces, voy haciendo el rostro de cada persona y lo voy soldando. Me gusta hacer de los rostros, me gusta hacer grandes dimensiones, hacerlos grandes, que sean... ¿Cómo logras, por ejemplo, la perspectiva? Porque si tú ves una pintura a través del color, de la sombra, tú puedes irle dando la expresión, pero esto es metal. ¿Cómo te bajas esa parte? ¿Es difícil? Prácticamente lo mismo. Entonces, con los pedazos los voy soldando y, por ejemplo, si quiero subir una parte de relieve, la voy soldando un poco más lejos, más cerca y voy dándole como la forma y captar como... como ese... la esencia de la cara, del rostro, porque la persona que esté pasándolo mire y dice, ah, es tal persona, o le inspire algo. O sea, que tenga la percepción visual de la rapidez de ver qué quiero expresar con la obra. ¿En qué te inspiras? Porque veo rostros muy conocidos dentro de algunas de tus obras. Bueno, que cualquiera que lo vea sabe quiénes son. Pero... ¿cómo llegas a esa inspiración? A decir, bueno, voy a pintar eso, o voy a pintar una ciudad, o...? Bueno, me inspira los personajes, mis personajes históricos me inspiran, mi familia me inspira mucho, hago mucho los personajes de mi familia, eso me inspira. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos me inspiran mucho, y los personajes históricos. ¿Qué tiempo te tomas en una obra? En el momento que la terminas, cuando tú la empiezas, ¿la terminas inmediatamente, o qué tiempo te toma? Bueno, digamos, yo puedo hacer una obra tres, cuatro meses, pero realmente porque lo hago a veces por partes, pero si la cojo completa, me puedo demorar un mes, mes y medio, en los rostros grandes. Las pequeñas me demoró menos, 20 días, 15 días. Cuando la empiezo a hacer, pero ya he tenido un trabajo previo, la he maquinado, cuando va a ser una serie, entonces lo he maquinado, ya he dibujado varias cosas, entonces cuando la empiezo a hacer, tengo como una recopilación de hacer varias cosas, tengo más ideas, y ya las tengo como listas cuando empiezo a hacerlas. ¿Normalmente empiezas a hacer las esculturas cuando las pintas en series, o de repente hay una que es única, o todas vienen como una serie, si se te va dando una idea, entonces le vas agregando a la otra? No, empiezo a hacer como series, pero sí me ha pasado eso. Vengo haciendo una serie, por ejemplo, estaba haciendo una serie de rascacielos, y ¡pum! De un momento a otro hice una que se llama, una serie de, se llama Árbol de Agua, entonces, porque se me vino otra idea, entonces esa serie me quedó con cinco, y la otra me quedó con tres, pero que me quedó abierta, de repente puedo hacer otra de la serie anterior, y la pongo en la serie anterior. Muy agradable. Claro. ¿Hay algún límite en el tamaño, en el tamaño de tus esculturas, o...? No. No, el límite es el límite es el... El límite es... No hay límite, el límite es el esposo, para hacer la obra. Es el límite. El tamaño de edificio. Sí. Ok. Hablemos un poquito de exposiciones, porque tus obras continuamente están expuestas en muchas, has expuesto en muchísimas galerías, exposiciones todo el tiempo, digamos que siempre estás trabajando... Sí, siempre. ...en el arte, ¿tú estás full time en el...? Sí, full time. Siempre tengo exposiciones. Bueno, acá en Miami tengo alrededor de... No llevo mucho tiempo acá, pero yo llevo más de 60 exposiciones acá. Increíble. ¿Cuál fue la última obra? Bueno, la última exposición fue Acqua, la Feria de Acqua. Estuvimos muy bien, ahí vendí una pieza. Muy bien, sí. Y tengo exposición permanente en Arts Center a la Pata, que es donde también acogemos a otros artistas que quieran soldar ahí, hacer de pronto una escultura, o que los llevemos en... Pues, no solo en escultura, sino es el Arts Center en varios campos del arte. Es una parte importante, que me parece interesante también eso, porque tú como escultor y como ingeniero, pues, si hay un escultor, si hay un artista que necesita configurar, ustedes ahí les ayudan, ¿no? Claro, nosotros les ayudamos ahí. Muchas veces los estamos guiando y, bueno... Si necesitan espacio, ¿no? Si necesitan espacio, si necesitan con qué soldar, con qué hacer, tenemos los medios para hacerlo ahí y para poder ofrecerle a los artistas también es, pues, darles una mano también con eso a otros artistas. ¿Y continuamente ahí están expuestas? Siempre estamos exponiendo ahí. Tenemos una parte que es de exposición permanente y también exhibimos otros artistas. Siempre estamos, siempre tenemos abiertos ahí con exposiciones. ¿Cuál de tus dos áreas de vida te ha gustado más? ¿La parte del artista o la parte que eras antes empresario, ingeniero? No, no, la parte artista es totalmente diferente y, pues, creo que era uno de los sueños míos y, bueno, eso me ha abierto la perspectiva a la vida diferente. Creo que es lo mejor que me ha pasado. ¿Tienes planes este año de continuar con tus esculturas o de repente incursionar en algo más? No, este año... ¿Como dibujo? No, este año... Yo dibujo, pero como hobby en la casa. No, no. La escultura es lo mío. Este año pienso hacer unas esculturas monumentales. Quiero hacer unas esculturas grandes. Tengo unos proyectos que estoy trabajando para hacerlos. Entonces, yo creo que ya para diciembre o para el próximo avance vamos a sacar una escultura buena. Espectacular. Bueno, pues, de verdad que te felicito porque es un trabajo único. Las esculturas son divinas. Los colores me encantan y las formas. Y cuando uno ve los rostros se queda que dice ¡Wow! No puede ser que esté hecho de metal. Increíble. Muchas gracias. De verdad que muchísimo talento y definitivamente llegaste al punto donde era artista porque el talento lo tiene. Muchísimas gracias. Muchísimos éxitos. Y usted, si quiere saber mucho más sobre Charlie Silva, bueno, la información aparece en pantalla. Si quiere saber sobre exposiciones, dónde consigue sus obras, sus esculturas, ahí está toda la información y también en las redes sociales. Continuamos con mucho más aquí en el Show de Nancy.